A la conferencia quedó pendiente Judith. Sí, ya hay una denuncia, a ver si lo explicas. Eso sí. Sí, desde luego que hay una denuncia que ya se presentó en esta búsqueda de la reparación del daño e incluso estamos analizando desde el punto de vista jurídico porque ahora que lo dicen, el tema del pago del seguro. La señora Casar señalaba en la entrevista que el seguro se lo pagó una empresa privada, una aseguradora privada, lo cual es cierto. Lo que no dice la señora es que la póliza de los seguros, de todos los trabajadores de Pemex, incluido en este caso el señor que falleció, pues es pagado por Pemex. Entonces, si hay un accidente, que no es el caso, y hay una muerte, se le informa al seguro y el seguro paga. En este caso, dado que la información que seguramente se le proporcionó al seguro fue de que había sido un accidente, entonces el seguro puede demandar a Pemex. Entonces, estamos viendo todos esos asuntos de tipo legal y, desde luego, buscando que haya un resarcimiento de ese recurso que se entregó de mala forma. ¿Hemos entendido que son dos funcionarios que en ese entonces tenían que ver con el tema de la jubilación? Un encargado de recursos humanos, un mal recuerdo, y otro que también tenía que ver con el tema. ¿La denuncia es ante la función pública? La denuncia es ante las autoridades correspondientes, es una denuncia por corrupción y se va a realizar la investigación. Ya estos funcionarios ya no están en Petróleo México, son exfuncionarios, pero no quedan exentos de la acción de la justicia. ¿Y por qué también la denuncia implicaría a la señora María Amparo Casado? Bueno, eso es algo que tienen que analizarse en el Departamento Jurídico, en la Dirección Jurídica de Pemex. ¿Ella sostiene que no se reunió con Bartlett? ¿Es una información adicional? No, digo, ella sostiene muchas cosas, entre otras, que se acababa de enterar de que era suicidio y de que… bueno, todo lo que dijo. Pero bueno, esto no es un asunto de qué dice uno y qué dice el otro, sino de los documentos que están exhibidos y que pueden ser consultados por todos. Bueno, me dicen los abogados que no prescribe, porque como se ha seguido pagando la pensión, se vino pagando la pensión hasta este año, pues entonces no hay prescripción por el hecho de haber estado recibiendo aún el recurso. Perdón, no sé quién preguntó atrás. No sé si nos puede ampliar un poco este tema que está publicado en la página. Esto tiene que ver con el hecho de que el señor Márquez decide, como todos los que trabajan en Pemex, quiénes son los beneficiarios. Hay una parte en donde el 80 por ciento la beneficiaria es la señora Cazar, el 20 por ciento son los hijos y esto procede hasta que cumplan 25 años y entiendo que es sujeto a que continúen estudiando. Entonces, a eso obedece estos documentos escolares que eran los que ellos presentaban para poder seguir recibiendo la parte de la pensión que les correspondía. Y en el caso también una duda, se argumenta que los documentos no tenían que haber sido dados a conocer por el tema de que son personas diferentes. Yo según recuerdo, hace muchos años que publicó la Fuente Deportiva, a toda persona que se asignan recursos públicos se convierte en un ente obligado a rendir cuentas de ese dinero público. No sé si también aplica en el caso de estos recursos que se les dieron a los hijos de esta persona. Es probable que sí y por eso el INAI resuelve en el Pleno que toda la información relacionada con un acto de corrupción no puede ser clasificada.